Entonces, después de tantos años de estar siempre diciendo cómo debería ser el mundo, pero viendo cómo otros decidían, tomamos la decisión nunca sospechada de decir, bueno, vamos a participar en política. Organizamos un movimiento cívico independiente en la ciudad de Medellín. Yo viví mucho tiempo en la ciudad de Bogotá, como profesor allá en la Universidad de los Andes, en la Nacional. Pero tomamos entonces la decisión de participar en política. O sea, organizamos nuestro movimiento y nos pusimos un reto, vamos por el poder. Nos organizamos, organizamos nuestro movimiento a ganarnos las elecciones, nos ganamos las elecciones, llegamos al poder y ya en el poder, en lugar de estar diciendo debería ser así, uno dice así se hace. Para eso nos metimos y por eso es que yo estoy acá y ahora vamos a ir por el poder en Colombia. Ese es el paso siguiente. Siempre nos dijeron que estábamos locos, que no era posible hacer la política de esa forma y demostramos que sí se podía hacer. No compramos un voto, no compramos un líder, nosotros no le ponemos precio a la dignidad de nadie en nuestra sociedad. Y eso parece un detalle menor, pero es muy profundo y más aún en lo que está pasando en nuestro país hoy. Yo particularmente no creo. Ahora, ¿por qué no creo? Es simplemente una corazonada. No tengo ninguna garganta profunda en la casa de Nariño que me esté dando información y me diga no se preocupe, siga para adelante, que el presidente no se va a presentar. No tengo ningún tipo de contacto, ni con él ni con su gobierno, para tener algún tipo de información privilegiada. Yo creo que no se presenta y que va a llegar hasta el final, en el margen que más tenga y después se hace a un lado. Pero repito, esa es mi intuición, lo he dicho también en Radio Caracol. De cualquier manera, también lo hemos dicho desde el primer día, nosotros vamos con o sin el presidente Uribe. Y el reto es el 7 de agosto la casa de Nariño. Yo nunca me levanto en mi vida pensando, no, pues qué hacemos si se presenta este o no se presenta este. El día que uno se levanta así, entonces no llega. Cuando uno mismo se pone por dentro de que va a llegar este y entonces qué voy a hacer yo, nada. Nosotros vamos para adelante todos los días, a todas las horas. Yo lo describo de esta manera. Nosotros nos pusimos un reto y es vamos hacia allá, hacia el norte, enfrente. Y en este mundo de la política, ¿qué pasa? Habitualmente por acá le salen a uno de un lado, del otro lado, le salen todo el día. Colombia lleva un año y medio hablando de Uribe todos los días, a todas las horas. Todos los días, a todas las horas. Entonces, si nosotros nos dedicamos a eso, pues es como quedarme de acá de un lado para el otro. Pues es que yo voy es para allá. Nuestro reto es todos los días movernos en esa dirección y eso es lo que nos movemos. Nosotros vamos a ganar. Y listos. Primero que todo, yo estoy totalmente en desacuerdo en este proceso que se está haciendo para una reelección. Este es un auditorio que entiende relativamente fácil lo que significa la separación de poderes en una democracia, el sentido de la democracia con unas reglas, el sentido de la democracia con unos límites. Es, y yo creo que no hay que explicarlo mucho en un auditorio que entiende de esa naturaleza, la inconveniencia y el error gigantesco que sería estar cambiando la Constitución en función de los intereses de un individuo, independientemente de la calidad del individuo. El problema aquí, habitualmente todo esto se convierte en un problema personal y entonces es enemigo de Uribe. Por eso yo no me he dejado formalmente y todos los días a todas horas decir, entonces usted es uribista o es antiuribista, pero no se puede ser nada más en nuestra sociedad. Digo, nada, nosotros ni uribista ni antiuribista. Yo creo que esa es una clasificación artificial que responde a una forma particular de entender el mundo, como dice, o está conmigo o está en contra mía, y no hay forma de entenderse de otra perspectiva. Entonces, yo creo que es un error muy grande, es un daño para la democracia, lo he dicho en las entrevistas aquí con ustedes, con EFE, es decir, el poder enferma, el poder enferma y precisamente para eso tiene la democracia límites. Y esos límites es importante respetarlos porque nosotros somos los educadores principales de una sociedad. Y los ejemplos, cuando se ha convertido o se ha cambiado la Constitución en función de un individuo, independientemente de la calidad de ese individuo, son nefastos. Entonces, yo no creo que sea sano y pues es un daño. Como les dije, yo no creo que el presidente se vaya a presentar. Y si se presenta, ¿cómo hacemos nosotros? Igual. Todos los días para adelante siempre será tratado con respeto. Yo nunca hablo de personas, no hablo de nombres propios, hablo de principios, de comportamientos. No me la paso porque es atractivo muchas veces para los medios de comunicación. ¿Saben? A mí cuando me entrevistan más en Colombia, cuando uno me insulta. Me insulta uno y ahí sí me llaman todos. ¡Mire lo que le dijo este! Entonces yo, lo que se espera es que yo me pare y le diga, recatre, contratetra, tal cosa. Sí, esa es una expresión que podemos utilizar en Colombia, no sé cómo se oiga acá en Madrid. Pero yo entonces no me paro a insultarlo. Hay un conjunto de personas cuyo nombre yo no menciono. Nunca, nunca. De mi boca no sale el nombre de esas personas. Entonces dicen, no, este es débil. Porque siempre está esperando que uno se dice, me insultó, entonces ahora voy yo a ver quién es más macho aquí entre usted y yo. Pero yo no le entré a eso. Siempre con respeto y con seriedad con todos. Y vamos para adelante.